Kendo, la calle es Danger. Danger se convirtió tu vida por vivir de la esquina. Pero más Danger va a ser cuando ya no quieras vivir más de ella. Danger es el día que decides echarte una corte encima. Danger es el día que ya no quieres echártela más. Danger es cuando decidiste trabajar el primero. Danger es cuando ya no quieres trabajar a más nadie. Danger se convirtió tu vida cuando confiaste en alguien. Pero más Danger se convirtió cuando ya no puedes confiar en nadie. Danger es cuando le ves la muerte en la mirada a un amigo. Pero más Danger es cuando la muerte está en la tuya y no hay nadie que te avise. Kendo, la calle es Danger desde que empiezas hasta que terminas. Las calles son callejones sin salida y la calle no te patrocina las incenterías. Y por mil cosas como esta, a nosotros los lobos, nos encanta seguir viviendo. El sol se acostó al lado de amigos que vivieron una traición. La luna levantó sentimientos de venganza. Las cosas seguirán aún peor. Maraquendo, por eso es que el diablo anda suelto. Ten cuidado que no te pillo envuelto. Duerme, un ojo cerrado, otro abierto, mosca, ready, chambiao. Y ten cuidado con esos puercos. Después no le eches la culpa a las percos. Alguien que te habla al oído, como un orgullo. Dice, porque yo se sienta malo tuyo. Un fantameo desenfunde y dale, gengue. Papi, que la envuide es contagiosa como el Dengue. Esto huele a... Hay que estar a las cuatro. Hoy cazao va a estar la muerte con el rojo. Por si en la callosa hay que hacer tú un despojo. Seguido como el Chucky, con Mati que que puta es loki. Me paseo por el casa y eliminamos los porkies por las greñas. La calle siempre a ti te enseña que si el perro va a morderte con los dientes no da seña. Doce burros, cuatro sellos y una movie de robot. Te gritan Dengel y todos se mueren con mi corte. Puede que por ese chuleteo no me soporten. Que llames a dar quejas y el cariño te lo corten. Con eso yo me siento siempre en la primera fila. Pa' ver cuando al infierno te transporten. Y eso huele a... Dengel, el que está a tu lao. Se canso de guerrear, por ti no tiene ubicao. Eso suena como... Dengel, el mismo de al lado. Que mostraste a cazar, estabilao. Y terminaste tu cazao. Dengel, el que está a tu lao. Se canso de guerrear, por ti no tiene ubicao. Eso suena como... Dengel, el que se la ve. Dependiente del sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se lleve. Yo mismo me halago. Aún no lo hacen como lo hago. Lo sigo desapareciendo como lo hace el mago. Luyan, si tú me sigues yo te sigo. Siempre yo sigo real y pongo a Dios como destino. Contratando al que joda con mi vida me lo robo. Doy hasta mi vida por los locos. Yo soy el jugador del año en la liga aléctica. Esto es cuestión de protocolo y ética. Y no me niego con los enemigos de mis amigos. Ya que esos son los que pueden señalarte. Con el dedo indicio apuntarte. En otras palabras, chotearte. Y tiene palos y corta lo que no tiene son las manos. Porque como dice M, donde te pille este grano. El cabillo, pull the trigger. Lobos somos niggas. Esto es jala, 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 jalando como digas. Estos raperitos siempre están roncando que son full y son una telenovela. Estoy como la reina del sur. Estoy tan fuera encima que parece que camino en zanco. Los lobos somos los que metemos los cocos blancos. Los mejores del mundo. La muerte te está rondando. Anda con tus dos sicario confía. En la calle trabaja. Tienes que tener cuidado. Que ya los tuyos te vendieron en la calle y están todos virados. La muerte te está rondando. Anda con tus dos sicario confía. En la calle trabaja. Tienes que tener cuidado. Que ya los tuyos te vendieron en la calle y están todos virados. Dengar, el parque está a tu lado. Se cansó de guerrear. Por ti te tiene ubicado, eso suena como Dengar. Al mismo de al lado que monta te ha casado, está virado. Y terminaste tú casado. Eso es Dengar, el que está a tu lado. Se cansó de guerrear. Por ti te tiene ubicado, eso suena como Dengar. El que se la ve, pendiente del sello de nieve. Cuidado que cuando venda no se eleve. Que puede ser más peligroso que tener un pana. Que todo el tiempo esté pendiente a ver cuánto tú te ganas. Que nunca está conforme con lo que se está buscando. Que hoy contigo está contento. Mañana mierda está hablando. Que hoy salieron a casar y el tipo ya estaba virado. Por tres cosas y cuatro cortes el tipo ya estaba comprado. Está cabrón, pero de cualquier maya sale un ratón. Hoy en día son muy pocos que somos de corazón. Dengar, el peligro, yo saben lo que les digo. Con culetes los calibros, todos se mueren por el libro. Grupo, trampa y tramo, eso es Dengarust. Tu ubican y te trabajan, pues la envidia aquí es veloz. Para el que confía no hay garantía. Cementerio, cocolía, es lo que viene. No te conviene, esto no se detiene. Y no insista, yo te conozco por la pinta. Ubicando boqui flojo con el demon de la tinta. Las cosas empeoraron, ya no hay nada en el espejo. Y yo pensé que ten el fa mi dinero eran alas en el cielo. Después de haber logrado llegar aquí, darme de cuenta que la felicidad está tan lejos y me molesta. Diana, si mañana mi fe amanece muerta, no me esperes en un cielo que ya me han cerrado las puertas. Y con gusto si hay arriba hay un Dios que fue tan justo. Entender que las muertes del casa son demonios que viven ocultos. Adentro de Tridel y de Hansel, de Chispa y de Pescue. De Rafi, el Gordo, Chota o del Duro, la Jota. Nos montamos en un carro. The Demon of the Street, the Heaven of the Angel. La calle sigue Danger, The Demon. Danger, acción que hace daño. El éxito, lo que todos persiguen y muchos no pueden sostener. Danger, ¿por qué? Porque si sueñas con el éxito, tienes que soportar el estrés. Danger, porque crece el dinero. Crece el odio, pero celebramos por él. Botellas arriba, que siga la envidia. Danger, porque también nosotros somos extinguidores que apagamos el fuego. Danger, también somos seres de maldad. Y si te cruzas por mi camino, no podemos hacer daño. Oíte, y créeme que tú decides ser el agresor o la víctima. Y la víctima te tocará ser a ti. Eso es Danger. Pienso inteligente, ¿ok? Porque la ignorancia es atrevida. Óyeme, y te lo digo yo, el menos calle. Jejeje. Tiguá. Tiguá.